Pero el otro día, ayer o antier, publiqué un segmento sobre la meditación y tengo enojadísimos a todos los que meditan. Pero les voy a decir que es lo más curioso. Nadie me ofreció pruebas de que la meditación sea real. Nadie me ofreció pruebas de que yo pueda saber cuando alguien está meditando sin que me lo diga. Es decir, la única forma que tengo de saber si alguien está meditando es que me diga, estoy meditando. Entonces esto se presta a cosas muy curiosas en los experimentos. Por ejemplo, yo hago un experimento en el que voy a demostrar que la meditación me baja la tensión y el ritmo cardíaco. Me relajo y al relajarse uno le baja la tensión y el ritmo cardíaco habitualmente. Simple y sencillamente al dejar de tener actividad física y respirar hondo pasa esto. Pero si no baja todo lo que yo quiero, yo puedo decirle al experimentador. Bueno, es que no estaba yo meditando lo suficientemente profundo. No logré entrar en el estado de la meditación porque bueno, hoy vine de malas. Entonces si no se obtiene el resultado correcto siempre puede uno decir que no estaba meditando o no estaba meditando como debía. Pero lo más curioso es esto. Me escribieron docenas de personas que practican la meditación. Me explicaron lo que hacen y me dijeron que les funciona maravillosamente bien. ¿Y saben qué es lo más divertido? Ninguna, ninguna de todas las personas que me han escrito y lo pueden ver en el vídeo de meditación, ninguna hace lo mismo que las otras. Uno dice meditar es poner la mente en blanco. Otro dice meditar es pensar en una sola cosa. Otro dice meditar es solamente relajarse. Meditar es no hacer nada. Meditar es concentrarse en el momento. Es más común porque como es la definición del mindfulness que es ahora la meditación de moda, una vez que se murió el Maharishi Maharishi Yogi que tenía de moda la meditación trascendental, esto después de que se murieron los que tenían la meditación yógica, etc. Entonces todo el mundo le llama meditación a hacer cosas radicalmente diferentes. Tienes que estar en un lugar tranquilo y relajado y sentarte para no puedes meditar acostado. Ah, ¿cómo no? Yo medito acostado. Y entonces el otro, yo medito cuando voy caminando por la calle. ¿Cómo vamos a poder estudiar la meditación? Si entre 50 personas que meditan tenemos 50 definiciones distintas de la meditación. Es que así no se puede avanzar en el tema. Y esto es aún más preocupante. A mí me preocupaba que si se hicieran experimentos y que los experimentos fueran no del todo rigurosos científicamente, pero se presentaran como si fueran científicos. Por ejemplo, los que hace Ricard, el monje este, un monje budista que creo que también usa Rolex como el Dalai Lama, porque eso obviamente cuando tienes la posibilidad de comprarte un Rolex, la paz espiritual es mucho mayor que cuando no sabes si vas a llegar a fin de mes o si puedes pagar la colegiatura de los niños. Entonces, la paz, esto es la teoría del Rolex de la paz espiritual. Entonces este señor Ricard tiene a unos neurocientíficos que son sus amigos y a los que él les ha enseñado a meditar, que son como sus cómplices, son miembros del mismo club. Y entonces estos neurocientíficos le hacen estudios y le ponen unos gorros con un montón de electrodos. Entonces dicen, oh, la meditación es maravillosa. Un conflicto de intereses que si cualquier otro investigador tiene un conflicto de intereses como el que han demostrado los que estudian la meditación, cualquier comité ético, cualquier revista seria los echa a patadas. Tú no puedes presentar estos resultados cuando tú estás directamente interesado, implicado en el asunto. Entonces, bueno, a ellos les da exactamente igual porque lo que buscan, y esto hay que aclararlo, no es que estén buscando demostrar científicamente que existe o que funciona o que tiene cierta utilidad la meditación. Están buscando clientes, clientes para aprender meditación, clientes para los libros de meditación, clientes para las conferencias de meditación, clientes para los gurús de meditación, que puedes oír desde simple y sencillamente oír un podcast, ser público de un podcast donde te enseñan a meditar y el podcast, si se puede comercializar, ya gana dinero, hasta volverte adepto de uno de los gurús de la meditación. Así que las cosas son incluso peores que cuando me las planteé yo con el tema de los experimentos y las investigaciones y los estudios que supuestamente se han hecho respecto de la meditación, son muy poco fiables porque siguen siendo informes de la gente. Yo digo que estoy meditando y yo digo que no estoy meditando y a ver qué me dices tú.